El cine nos entrega intereses, interesantes piezas para ser evaluadas, de una actualidad indiscutible, aún para los momentos del denominado post-conflicto. Partimos de la evaluación de algunas películas, en las que se busca comprender el alcance y la dimensión de la violencia en Colombia, sobre todo de los últimos 20 años. Resulta revelador el guión construido para el lúcido cortometraje animado Ruta Natural, Andrés Huertas, 2014, configurado en un género experimental de gran impacto visual y auditivo. El director nariñense, en un trabajo animado computarizado, expresa su visión del conflicto armado. Una mancha negra envolvente se siente sobre unos niños que corren y juegan con un avión de papel. Antes de encontrarse con la desgracia, habitaban un entorno verde. La violencia corta los sueños, la sonrisa es desplazada por los sonidos de la guerra. Al final, destrucción y desolación. Este film es una muestra representativa para entender que con las técnicas y recursos fílmicos se pueden inventariar materiales valiosos para entender la crudeza de un conflicto singular. La tierra en Colombia se convirtió en un cementerio. La lista de muertos y desaparecidos es interminable, sin que aún se tenga claridad sobre su extensión. Resulta lapidaria la sentencia del escritor Santiago Gamboa en La guerra y la paz, al narrar sobre esa cruenta situación. Huesos y más huesos alimentando nuestro rico ecosistema. Numerosos episodios fatídicos en los últimos dos siglos han bañado de sangre toda la geografía colombiana, sin que aún se haya llegado al final, como bien lo enuncia el literato colombiano. Cuando sobrevuelo Colombia, pienso siempre en esto. Bonito país, qué verde y cuántos tonos de verde. Es una hermosa y espesa alfombra floral, pero si uno pudiera levantarla, ¿qué encontraría debajo? Miles de huesos quebrados, cráneos perforados, tristes calaveras mutiladas, las de mucho antes, las de después y las de ahora. Son numerosos los proyectos fílmicos recientes en los que se muestra la cruenta realidad que ha irrumpido en un país constantemente atormentado por el olvido de sus habitantes y en el que el horror se ha hecho presente. No desconocemos que el horror, en el sentir de la voz del escritor Pablo Montoya, es tan puro y elemental que no exige explicaciones y la descripción de sus maneras resulta futil. Llega en su momento y nos enmudece, y nos enseguece, y nos sumerge por siempre en la detención. El deber de memoria, siguiendo al pensador Manuel Reyes Mate, se constituye en una pieza indispensable y fundamental para permanecer firmes. Habrá que repensar la verdad, la política y la moral, teniendo en cuenta la barbarie. Para el filósofo español, la memoria entra en escena como consecuencia de dos experiencias. Que no todo es pensable, es decir, que hay lo impensable, y que lo impensable ha tenido lugar. No sea terco, Gabriel, usted sabe que le van a terminar quitando los hábitos, y que usted aquí sin sotana no lo dejan vivo más de dos días. Ay, 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 ay. Yo a usted lo quiero mucho, y me va a dar mucho pesar que se vaya, pero prefiero mil veces verlo irse antes de que me pase algo. Ay, ay. Silencio, 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 silencio. Baje la cabeza a usted, cabrón. Baje la cabeza. Esta es la historia, señores, de un hombre muy conocido, al que todos ya conocen, y que se llama Porfirio, Porfirio el aeropirata. Porfirio el aeropirata, por todos muy conocido. Nunca ha tenido problemas en lo que llevo de vida, pero el 12 de septiembre se me complicó la vida por reclamarle al Estado los derechos de su vida. ¿Qué está pasando aquí, Salvador? No vayan a salir. Desde hace rato andan con el cuento ese de las desapariciones. Pero esas cosas no pasan aquí. Tanto el cine de ficción como el documental son un testimonio imprescindible en el deber de memoria. En las primeras dos décadas del nuevo milenio, pródigos registros fílmicos se han constituido en testimonio de primera mano para entender las peculiaridades de un conflicto sin igual. Un espectador crítico emerge luego de examinar unos films que nos sitúan ante un espejo que enrostra nuestra propia vergüenza. Existen numerosos films lúcidos que enseñan que hay una hediondez insoportable en el entorno. Uno de ellos, para destacar, es Violencia de Jorge Forero. La violencia en el film de Forero se nos muestra de forma tan sutil y tan normal a través de tres cortometrajes que se integran en una muy buena película con un hilo conductor y cierto equilibrio entre ellas, mostrando las historias de tres de los principales actores del conflicto, guerrilla, ejército y paramilitares. La película permite que nos veamos ante un espejo representando la violencia desde la cotidianidad como si hiciera parte del día a día. Se hace un diagnóstico sobre lo que implica la violencia, lo que implica la cotidianidad, mientras que las dos primeras historias se centran en la víctima, la tercera lo hace en el victimario. La sociedad cae en lo cotidiano y en lo normal, perdiendo niveles de conciencia. Los realizadores de películas actuales, a través de sus obras, han asumido como regla de oro el deber de informar y de denunciar sobre lo que ha sucedido en el país. Se hace visible lo que desde las instancias de poder es invisible. Encontramos cine sobre falsos positivos, desplazados, desapariciones forzadas, despojos de tierras, matanzas, violencia contra la mujer, reclutamiento de niños, etc. Como el gato y el ratón, Rodrigo Triana, 2002, Primera noche, Luis Alberto Restrepo, 2003, La sombra del caminante, Ciro Guerra, 2004, PVC1, Estatolópolos, 2007, La pasión de Gabriel, Luis Alberto Restrepo, 2009, Retratos en un mar de mentiras, Carlos Gaviria, 2010, La sociedad del semáforo, Rubén Mendoza, 2010, Los colores de la montaña, Carlos Arbeláez, 2010, Impunity, Holman Morris y Juan José Lozano, 2011, Silencio en el paraíso, Colbert García, 2011, Postales Colombianas, Ricardo Coral Dorado, 2011, Pequeñas Voces, Jairo Carrillo, 2011, Todos tus muertos, Carlos Moreno, 2011, Porfirio, Alejandro Landés, 2011, La Sirga, William Vega, 2012, El Páramo, Jaime Osorio Márquez, 2012, Carta a una sombra, Daniela Abad y Miguel Salazar, 2015, Alias María, José Luis Rujeles, 2015, Violencia, Jorge Forero, 2015, Oscuro Animal, Felipe Guerrero, 2016, Evocando la voz de un superviviente del holocausto nazi, Primo Levi, vale la pena que clamemos firmemente por lo siguiente, no es lícito olvidar, no es lícito callar, si nosotros callamos, ¿quién hablará? Podemos intentar hacer memoria histórica frente al olvido aterrador de un pueblo por sus víctimas, causada por su propia indiferencia y la desmemoria, he aquí la causa de la impotencia que ha acompañado a las víctimas por tantos años, las víctimas son seres con un espíritu crispado por el sufrimiento impuesto desde un infierno, que ha emergido en medio de una sociedad olvidadiza e indolente, la víctima se ha convertido en una sombra, el olvido es la gran ruina que imposibilita la reconstrucción de nuestros tejidos sociales descompuestos, nos referimos a la sin memoria del huidizo, que no quiere saber del sufrimiento presente entre sus hermanos, esta es la opción de quien prefiere estar adormecido, de aquel que se siente muy cómodo por pertenecer a un pueblo integrado por seres que se proclaman como los más felices del mundo, dispuestos a gozar, haciendo alarde de sus ferias, de su fútbol y sus reinas. En la película Shoah 1985, del director francés Claude Lanzmann, se presentan tres fases diferenciadas en el proceso de exterminio del pueblo judío. Una primera en la que la consigna consistía en, «No podéis vivir entre nosotros como judíos». En un segundo momento, se proclamó una fase que produjo el desplazamiento forzado, «No podéis vivir entre nosotros». Y finalmente, encontramos el exterminio cuando se indicó «No podéis vivir». ¿Cuántas veces encontramos esas tres fases del proceso de exterminio en Colombia? Por ejemplo, como ocurrió, entre otros, con el partido político Unión Patriótica, con el poblado campesinado. En un primer momento, la consigna fue, «No podéis vivir entre nosotros como diferentes». Esto es, como comunistas, sindicalistas, campesinos. Luego, hubo una orden, «No podéis vivir entre nosotros». Momento de desplazamiento interno o del refugio en otros países. Para quienes no cumplieron el mandato, solo quedaba la muerte ante la consigna, «No podéis vivir». Son varios los directores comprometidos que evalúan el conflicto colombiano de manera crítica y profunda, destacando el papel de la víctima, tratándola como un ser condenado por la desmemoria. Ciro Guerra, en este sentido, ofrece una mirada bastante peculiar de la víctima en su alegórica película, «La sombra del caminante» 2004. «La sombra del caminante» es una película filmada en video digital, con un guión inteligente, en compañía de una banda sonora bella. En el film, el espectador reconoce un propósito, mostrar la crudeza de un conflicto que ha provocado profundas honduras. Las vidas de dos hombres solitarios, una víctima y un victimario, se cruzan en la película. El primero es un hombre discapacitado, víctima del conflicto. Se trata de Mañe, César Vadillo, quien vive en un inquilinato en Bogotá. En el cuerpo de Mañe se registra una secuela irreversible. Es un hombre lisiado que ha perdido una pierna y que, aunque ha sobrevivido, se siente como una persona muerta. El otro personaje, sin nombre, es un silletero de la calle, Ignacio Prieto, un ser atormentado por un mundo de tonalidad gris. Su pasado le atrapa y no encuentra redención. Es un hombre solitario y testigo presencial de la violencia, para quien el perdón jamás podrá ser posible. La película nos muestra un país marcado durante tantos años por la desdicha y en donde los vivos se sienten más muertos que los propios muertos, como lo señala el silletero. Eso de la muerte es cosa hijueputa. Para los que no la conocen, para los que se quedan. Los muertos, cagados de la risa allá en el infierno. Y los que se quedan esperando a ver qué les toca. Yo sí que conozco la muerte, hermano. En este país, para uno enriquecerse, lo que necesita es montar un cementerio privado, hermano. Sobran los clientes, como mi papá, como mi mamá. ¿Los mataron? Sí. Los descuartizaron. Los colgaron después allá al frente de la casa, hermano. La víctima del conflicto, desde la presentación que hace guerra, no tiene esperanza. La nada invade a la víctima. Esta se siente sola, aunque paradójicamente es quien tiene la mayor capacidad para comprender a su victimario. Qué bueno por el cine, que posibilita que se construyan espacios de reconocimiento de nuestra propia vergüenza. Siguiendo a Reyes Mate, somos responsables de lo que ocurre a nuestro alrededor, porque ante el sufrimiento de los demás, no nos está permitido mirar a otro lado. Y, si el ser humano quiere conquistar a lo largo de su vida dignidad moral, no puede remitirse a las exigencias de su conciencia, sino que tiene que hacerse cargo del otro. Los temas de desplazamientos forzados y matanzas campesinas a manos de grupos paramilitares son ilustrados en la película Retratos en un mar de mentiras, Carlos Gaviria 2010. Este es un film de ficción sobre una de las manifestaciones más dramáticas del conflicto, los rostros de las víctimas desplazadas por la violencia causada por los paramilitares. La película neorrealista de Gaviria presenta el drama de una joven desplazada desde cuando aún era niña, a quien el terror le robó su identidad. El personaje, interpretado por Paola Valdión, representa al desplazado que es lanzado hacia una ciudad inhóspita, poco acogedora y que nunca sentirá como suya. Marina es un símbolo del dolor causado por la violencia proveniente de un conflicto absurdo que la ha dejado muda y amnésica. Marina hace parte de ese gran grupo de desplazados del campo que engrosan los cinturones de miseria de las ciudades. Los desplazados podrían identificarse con los seres anónimos y perdidos en la ciudad, presentados por el escritor Mario Mendoza como seres de mirada extraviada, idos, famélicos, que no reconocen a nadie, que no hablan, que parecen no tener memoria. Seres que no tienen futuro, que no van hacia ninguna parte, que son rechazados en una ciudad ya que reflejan horrores que no nos son desconocidos. Y también con aquellos seres fantasmales que arrastran su presencia negra a lo largo de las avenidas o que dormitan debajo de los rascacielos y que ya no son como nosotros, que ya nunca serán como nosotros. Seres que han traspasado el umbral de lo humano y que viven en un intermedio gris. Seres que, como lo expresa Mendoza, ya no nos dan miedo. Sencillamente no los vemos. Hemos creado un mecanismo de defensa para no percibirlos. No obstante, retratos en un mar de mentiras muestra una variable provocada por la resistencia de la víctima. Marina lucha contra el olvido forzado por los violentos. Trata de recuperarse de su amnesia. Marina busca recuperar una identidad perdida por causa del accionar paramilitar que la arrojó a un lugar en el que no podrá reconocerse. Luego de la muerte del abuelo, Edgardo Román, Marina y su primo Jairo, el fotógrafo ambulante, interpretado por Julián Román, emprenderán en un pequeño carro, viejo y destartalado, un viaje de regreso hacia esa tierra de donde fueron despojados de sus sueños. Marina y Jairo viajan por las carreteras de un país fastuoso, un lugar de montañas imponentes, de formas geométricas únicas y con un verdor intenso que confirma la riqueza de los suelos, un sitio paradisiaco de ríos cristalinos, un jardín con flora y fauna variadas. Los paisajes que presenta el film de Carlos Gaviria son hermosos. La posibilidad de contemplarlos, siguiendo la música colombiana con interpretaciones como las del grupo María Mulata, reconfortan durante todo el viaje de carretera. ¿A dónde van las huellas que atrás quedaron? ¿Qué nos dice el agua con su canción? ¿Qué se lleva al aire del ventarrón? ¿A dónde van las voces que oigo en mi sueño? ¿Quién oculta aquel que la silenció? ¿Qué morganza negra las apagó? No obstante, el asombro causado por la contemplación de tanta maravilla, también aparece el estremecimiento que se produce cuando se observa el dolor reflejado en los rostros de numerosos seres imaginados. Yo no sabía que las balas llegaban tan lejos. Cállese que nos descubren. En la película de Gaviria, los protagonistas emprenden el regreso a unas tierras en las que se ha impuesto la ausencia de memoria en sus habitantes, pero tampoco habrá redención en el lugar de donde las víctimas fueron desalojadas. El esfuerzo de Marina y Jairo será infructuoso. Silencios, muerte y un mar en el que se sepulta un desalojado cerrarán esta historia de profundo sufrimiento. Cuando el viaje llega a su final, se impondrá lo trágico. Nuevamente, el actual paramilitar sacrificará una vida más, la de Jairo. La película denuncia que en una tierra tan pródiga como Colombia ha faltado la capacidad suficiente para memorar. Las víctimas han estado solas en su proceso de alcanzar la verdad, pero no es fácil memorar cuando la trivialidad y la superficialidad se hacen manifiestas. Uno es el billete que tiene que llevar y cero las veces que lo tiene que pensar porque solo mil pesos es lo que van a dar. ¿Cuánto, mi señora? En el desarrollo de la política estatal de lucha contra la insurgencia entre los años 2002 y 2008 se expidieron unos decretos que otorgaban incentivos y estímulos a favor de la fuerza pública. El deseo de algunos posibles beneficiarios por mostrar resultados en cuanto al número de bajas en operaciones militares dio lugar a que se orquestara un plan macabro. Resultado final, un sacrificio horrendo de numerosas víctimas inmoladas, civiles no combatientes. El cine colombiano ha sabido retratar ese episodio desolador del conflicto colombiano. Se trata de un suceso sin parangón a nivel mundial y el cine encuentra en Silencio en el Paraíso Colbert García 2011 un buen exponente. La película es un testimonio de ficción basado en hechos reales sobre los falsos positivos que relata la tragedia de Ronald, personaje interpretado por Francisco Bolívar, un habitante del barrio El Paraíso, sector bastante deprimido en el sur de Bogotá. En la película se narra la historia de un joven de 20 años que trabaja honradamente. Las condiciones del barrio en el que habita y en el que labora son bastante hostiles. Ronald consigue sus recursos por medio de un megáfono y una original bicicleta especie de triciclo. El joven es un muchacho sencillo y bastante cálido enamorado de una chica llamada Lady a quien conquista con sus cartas. Lady, me atrevo a escribirle porque siento que la conozco desde siempre. Yo no sabía por qué este barrio se llama El Paraíso si tengo que enfrentar todos los días el mismo tierrero que se levanta sin que parezca que se vaya a acabar nunca. El film se torna trágico cuando la bicicleta de Ronald es hurtada por el no pago de extorsiones vacunas impuestas por algunos jóvenes del sector. Maricón, ¿a usted le olvidó que la vacuna? Levantenlo a pata. Es para que me respete, hijueputa. Esto incita a que Ronald busque otro tipo de trabajo. En este momento el engaño acabará con su sueño. El muchacho terminará siendo víctima de un negocio de vacantes. Ronald creyó encontrar un trabajo que aligerara provisionalmente su difícil situación económica. La muerte le esperaba. El muchacho protagonista de El Silencio en el Paraíso es ejecutado luego de caer en manos de unos militares que mataron a un sinnúmero de jóvenes presentados como bajas en combate a cambio de recompensas. Un sueño es destruido. Estamos moviéndose. El Paraíso no era un edén en la tierra pero el cariño de Lady era el paraíso buscado por Ronald. El contenido de la carta que Lady lee cuando los dos enamorados se encuentran sentados dándose la espalda es bastante revelador. Pensaba que este era un paraíso distinto. No de esperanzas sino de desesperanzas. Uno del que todos se quieren ir aunque la mayoría ya puede irse solamente cuando se ha muerto. Como el paraíso de verdad pero al revés. El mensaje es claro dejar ver el espíritu de un hombre aún no contaminado por el mal. Sin embargo la pesadilla se impuso el paraíso se esfumó. Aunque Ronald quiera regresar y estar entre los brazos de su amada no lo podrá hacer. El averno finalmente tomó un paraíso vinculado con un proyecto personal. Acciones imputables a agentes estatales son responsables de esta desdicha. La decadencia se impuso y el futuro se cerró para un joven que carga con la misma maldición del barrio. El paraíso anhelado en la tierra ha sido sacrificado por la paranoia proveniente de unas huestes de la muerte. La tragedia de los niños que son víctimas del conflicto armado ha sido retratada en el cine en películas como Los colores de la montaña Carlos César Arbeláez 2011 Pequeñas Voces Jairo Carrillo 2011 y alias María José Luis Rujeles 2015 Son cuantiosos los casos de reclutamientos forzados de niños en las filas de los grupos insurgentes, de las muertes y lesiones de menores de edad en los campos minados y los daños causados en este grupo vulnerable por los desplazamientos forzados. El cine se ha ocupado de esta realidad. Los colores de la montaña Carlos Arbeláez 2010 es un film excepcional. Su fotografía tiene la fuerza suficiente para retratar lo que es el miedo. Su magnífico guión nos refiere la atención de unos niños que pretenden recuperar un balón que se encuentra en una zona minada. La película muestra el cerco que se cierne sobre unos rostros inocentes. Manuel, Julián y Pocaluz, unos niños que viven en las montañas de Antioquia, son los protagonistas de esta historia de desventuras. El film nos enseña cómo unos chicos van sintiéndose acorralados por la peste endémica de la violencia. Los niños de la pradera no entienden bien lo que está sucediendo. Día a día, se reduce el número de compañeros que asisten a la escuela, los adultos viven en zozobra constante y los esfuerzos de la maestra por imponer colores de esperanza se esfuman. Agarré, pues. Ay, ojo. Cuidado, cuidado. Tiene las manos, Pocaluz. Eso. Ay, bueno. De la punta. Manuel, Julián y Pocaluz juegan fútbol en medio de una atmósfera amenazante que proviene de una violencia aterradora que impondrá el desplazamiento. No puede esperarse otro final. Solo hay dos alternativas, salir de la región o morir en ella. Pequeñas Voces es un film animado que muestra las huellas del conflicto en los menores desplazados. Es una historia contada por los niños que viven la guerra, dibujada por ellos, según palabras de su director Jairo Carrillo. Sus protagonistas son Margarita, Pepito, John y Juanito. Todos explican sus trágicas experiencias y qué los conduce a salir de una tierra en la que se sentían bien. Los niños terminan viviendo en una ciudad que no les gusta y en la que se sienten bastante extraños. Ellos sienten que lo tenían todo y que luego lo perdieron todo. La tragedia expuesta por uno de ellos, engañado por la guerrilla para combatir en la selva, resulta impactante. Esa pequeña voz es un testimonio dramático sobre la participación decisiva de los grupos insurgentes en la sustitución de los sueños de muchos niños por auténticas pesadillas. Nos pusieron a entrenar mostrando unas armitas ahí todas todas las 38 que es que al ensayar tiros al blanco y todo eso. Colocaban en charcos así. Nos colocaban a saber pasar por palos de equilibrio y el que no podía a veces los castigaba. Después nos pusieron a madrugar a las 3, 4 hacían estallar bombas para ver si nosotros estamos listos para prepararnos para mandarnos a batallar. Esa pequeña voz es un testimonio dramático sobre la participación decisiva de los grupos insurgentes en la sustitución de los sueños de muchos niños por auténticas pesadillas. En pequeñas voces los niños exponen sus deseos de terminar con una larga pesadilla. Los niños quieren soñar, jugar y retornar a los sitios de donde fueron desalojados. Escucharlos es un paso obligado para que se siga la reconciliación. Los colombianos todos estamos llamados a superar una terrible maldición rompiendo las ataduras de la indiferencia y la profunda soledad. Cómo construir una sociedad más decente en la que parafraseando a nuestro Nobel de Literatura en el Otoño del Patriarca en esa patria que no escogimos por nuestra voluntad sino que nos la dieron hecha como ha sido desde siempre con este sentimiento de irrealidad con este olor a mierda con esta gente sin historia que no cree más que en la vida. El cine sobre el conflicto armado en Colombia ha mostrado el horror. Los hedores de la violencia son bastante desagradables pero tenemos que aceptar nuestras responsabilidades. El cine es una oportunidad única para desnudar nuestra frecuencia. Sin embargo, como sucede con todas las artes, no es tarea fácil representar algo que ha provocado tanto dolor como el conflicto armado colombiano. resulta titánico el esfuerzo del artista para registrar en su memoria los silencios que produce el conflicto, los ruidos apocalípticos de los combates y los olores de putrefacción provenientes de la muerte que se esparce por todas partes. Por ejemplo, apropiándonos de los cuestionamientos de Pablo Montoya a través de Theodore Debray, pintor grabador y uno de los personajes protagónicos del libro Tríptico de la Infamia resulta pertinente para frasear e indagar por esos límites en los siguientes términos. Cómo aproximar los derramamientos de sangre a nuestro diario vivir y hacer que ellos vulneren nuestra comodidad. La realidad siempre será más atroz y más sublime que sus diversas formas de mostrarnos. No obstante, la pantalla se nos presenta como un especo a través del cual resuena la miseria convertida en terror. Es inevitable que sentados en una butaca nos sintamos angustiados por nuestra indolencia. La banalidad del mal, tal como la describe la filósofa Hannah Arendt, se configura en este caso. ¿Dónde estábamos? Se requiere de una memoria colectiva que permita que la sociedad civil se comprometa. A partir del cine es posible encontrar una herramienta efectiva para nuestros propios reconocimientos. Una vez la pantalla lo visibiliza, se hace inevitable cuestionarnos por la insensibilidad que ha carcomido a una sociedad que no ha reconocido una Colombia invisible profundamente abusada. En estas condiciones hay que decir no más. Actuar es el paso siguiente sin desconocer los numerosos obstáculos provenientes de una sociedad civil indiferente. Se aplaude el esfuerzo hecho por los directores, productores, realizadores y actores involucrados en la industria del cine colombiano. Todos ellos realizan un testimonio valioso para que nuestros muertos sean por fin reconocidos como dice Santiago Gamboa. El cine es un material valioso para testificar sobre un conflicto endémico que ha degradado a los actores involucrados de la sociedad colombiana. El arte permite reconstruir memoria y el cine como manifestación artística lo hace. Según José Luis Rujeles, director del film Alias María, el cine debe aportar a que se construya la memoria del conflicto. El cine es el gran espejo de nuestra cobardía. ¿Qué sucedió con Mañe, el silletero, Marina, Jairo, Ronald, Manuel, Pocaluz, Julián, Pepito, Margarita, Juanito, John, entre otros? Las voces de todos estos personajes y también sus silencios continuarán retumbando en nuestros oídos. Estas víctimas son seres despojados de su humanidad por cuenta de un conflicto absurdo que hizo de ellos unos espectros. Tenemos que reconocer que en nuestra sociedad la víctima sobreviviente hasta la fecha ha sido convertida en una sombra. se siente tan muerta como todos aquellos a quienes su vida ha sido suprimida por el actuar de los violentos, como lo enseña una de las voces de la sombra del caminante. Nos referimos a las palabras de un desarraigado que, al compararse con los abatidos, expone. Dijeron primero que eran guerrillos, después que no, que paracos, después que narcos, después que el ejército, pero al fin de cuentas lo que uno sabe es que están muertos, hermano, como yo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.